Queridos amigos, damas y caballeros, les voy a hablar sobre cómo se quedó la marina italiana en unas prácticas, en unas maniobras, viendo la potencia de fuego de nuestra fragata F-105, la Cristóbal Colón, que es la última y la más moderna que tiene España. La quinta, esperemos que no se quede con la quinta, que sea la quinta de 200. Y como es un tema militar, pues como es normal y tradicional, en este canal se saluda y se recuerda a nuestros soldados, absolutamente a todos, desde el soldado que se termina de incorporar a filas, pasando por los suboficiales, oficiales, hasta más alto en general. Que sepáis que siempre estáis en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, que no estéis solos. También estáis en nuestras oraciones. Y hablo en nombre de todas las personas que están suscritas en este canal. Y quien no piense lo mismo, que se vaya. En fin, que honor y gloria a vosotros y muchísimas gracias por ese trabajo tan inmenso y tan peligroso como es estar en el mar, en un medio hostil. Bueno, el título es inmensamente largo. La marina italiana se queda con la boca abierta ante tanto poder de la F-105. La Cristóbal Colón. La fragata española demostró a una italiana su gran potencia de defensa aérea. Señores, amigos todos, damas y caballeros, y para los países que tengan problemas con España o cosas de estas, si ven una fragata F-105, que no la van a ver. No la van a ver. Simplemente les destruye el país. Ya le pueden lanzar lo que quiera, que ella lo va a parar todo. Incluso hasta drones, surfeadores. Te lo va a parar todo. Y te va a destruir todas tus bases, todo lo que quiera. ¿Por qué la fragata F-105 Cristóbal Colón es la más potente de la Armada? Pues aquí les dejo una serie de enlaces donde explican algunas cositas. La fragata Cristóbal Colón, la F-105, la más moderna de la Armada española, ha realizado, realizó unos ejercicios con una colaboración a través de ejercicios de adiestreamentos conjuntos con buques de la marina italiana, por ejemplo, el Federico Martinengo, el F-596, que es el más moderno que tiene Italia. La Cristóbal Colón llevó a cabo diversos ejercicios de defensa aérea, de comunicaciones y maniobras avanzadas en el mar, llevadas a cabo con una gran precisión ante la fragata italiana. La verdad es que los italianos aún nos explican cómo ese buque puede hacer tantas cosas al mismo tiempo y tan rápido. Pero esto un poquitín más abajo. La fragata española es la quinta fragata de la clase Álvaro de Bazán. Aquí viven más enlaces, creo que viven tres enlaces, tres enlaces. Miren, su sistema de combate a Aegis de última generación lo mismo, exactamente el mismo que lleva el Gerald Ford. Pero lo que muchos de ustedes no saben es que el sistema Aegis de España ya lo ha replicado. Y lo ha mejorado. Nosotros somos capaces de construir nuestro sistema Aegis. De entrada nosotros tenemos el sistema Aegis como que es mejor que el sistema Aegis. Los dos hacen las mismas cosas, solo que el Skomba hace más cosas que el sistema Aegis. Nosotros, que yo sepa, no lo hemos compartido con nadie. Quizás lo hayamos compartido con los norteamericanos, pero de eso no se sabe. Y si se sabe, no se dice. Su sistema de combate a Aegis y el radar multifunción SPY-1D entre paréntesis V le proporciona una gran capacidad en el área de guerra antiaérea. Eso no quiere decir que no te pueda atacar a tierra, mar-mar, guerra submarina y por supuesto su especialidad es todo lo que vaya por el aire. Pero todo lo demás lo puede hacer a la perfección. Y lo hace. Y lo hace. Lo hace desde 500 millas. Ellos a 500 millas de distancia ya te han visto. Ya saben si eres bueno o malo. Ya saben si les estás apuntando o que no los han detectado, pero ellos ya te han fijado lo que te tienen que mandar. Así que cuando tú vayas a dispararles, ellos ya te han disparado. Pero te han disparado para derribarte lo que tú le has lanzado y para hundirte. El buque. Es el mismo sistema de combate del que están dotados los destructores norteamericanos que se encuentran en la base de rota para implementar el escudo antimisiles de la OTAN. No, señores, no. La F-105 Cristóbal Colón es más poderosa que los destructores que hay norteamericanos en la base de rota. Entonces aquí me sale a mí mi primera pregunta para mí, que me hago yo, que me hago yo, si nuestras fragatas de la clase F-100 son mejores que los destructores norteamericanos que están protegiendo la base de rota que está en España, donde Estados Unidos tiene su mayor arsenal de bombas atómicas fuera de su país, porque no tenemos ahí protegiendo eso que no deja de ser España, esa base, pues fragatas de la clase F-100. Pero, ah, claro, que tenemos solo cinco. Sí, de verdad. La fragata Cristóbal Colón y el buque de aprovisionamiento de combate Cantabria, integrados en la agrupación naval permanente de la OTAN número 2, que ha realizado ejercicios novales con el Martiningo de la Marina Italiana, integrado en la operación italiana Mediterráneo Sicuro, en Mediterráneo Aseguro. El BAC Cantabria, entre comillado Cantabria, realizó un, realiza un, un petroleo en el mar con el buque italiano ITS Martiningo, es decir, que le carga de combustible. La fragata Cristóbal Colón tiene su base en el arsenal militar del Ferrol, en La Coruña, en el que se encuentra atracada junto con el resto de fragatas de su clase y de su escuadrilla, 31 escuadrilla de superficie. Es decir, que cuando sale la fragata, pues no va sola. Lleva varias BAMs. Durante la operación conjunta se realizó un reportaje en alta mar con el buque de aprovisionamiento de combate BAC Cantabria, que suministró combustible a los dos buques de manera simultánea. Ese es el poder naval que tiene España. El Cantabria es un buque logístico que permite garantizar la continuidad del despliegue gracias a sus capacidades de aprovisionamiento tanto de combustible como de víveres y repuestos al servicio de la agrupación. Las agrupaciones navales permanentes son las fuerzas que proporcionan una presencia marítima permanente a la OTAN. Sus zonas claves de actuaciones son el Mar Negro, Mar Mediterráneo, Mar Negro, Báltico, Flanco Norte, Corredor Sur del Estrecho de Olmuz, al Canal de Suez, incluyendo las costas de Somalia. ¿Se han dado cuenta que no están habitualmente en España? Y hasta aquí. Cortito, ¿eh? Dicen, fuentes italianas, que los italianos, y cito textualmente, nosotros habíamos oído hablar maravillas sobre los destructores, 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 españoles F-100. Pero durante unos minutos hasta dejamos de interactuar asombrados de la capacidad de fuego y la profesionalidad de la Armada Española. No fallaron en nada. Señores, eso lo está diciendo la Marina Italiana. Pero no se quedó ahí y siguió él. Sin duda, el destructor, fíjense, destructor, no se refieren a la fragata F-105, los únicos que le llamamos fragatas en el mundo somos nosotros. El resto del mundo les llama destructores. El destructor de la clase F-100, Cristóbal Colón, es el más poderoso que hemos visto de la OTAN, incluso muy superior a los norteamericanos. Se cierran comillas. Y yo solo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no construimos más y le añadimos el máster integrado de las F-110? Y termino. Las 100 o 200 F-100, han oído bien. Las 100, y esto es opinión, las 100 o 200 F-100 deberían de llevar lo último en tecnología, más celdas de lanzamiento, con tonos para todo tipo de drones y aviones no tripulados, cañones láser y lo que crean necesario nuestra armada. Y sigo manteniendo que las fragatas clase Álvaro de Bazán o las más conocidas como las F-100 son nuestras fragatas de cabecera. Al igual que los submarinos de la clase S-80+, pues son nuestros submarinos, deberían de ser nuestros submarinos de cabecera. Según la opinión, mi opinión, y yo no soy militar, ni soy marino, cuando tengamos 100 de cada, es decir, 100 fragatas F-100, que son muchísimas más baratas que las F-110, y cuando las construyamos bien construidas, con 200 o 200 y pico lanzadoras, y todo lo que tendría que llevar, vamos a ver, para que se hagan una idea. En lo que le ha presentado Mavantia, ese maravilloso buque, fantástico buque y terrorífico buque, a Australia. Eso es lo que debería ser la clase F-110. Pues cuando tengamos 100 de cada, es decir, 100 F-110, perdón, 100 F-105 y 100 S-80, pues España comenzamos a vender. Pero siempre siguiendo construyendo sin parar para nuestra armada. Y señores, esto no tiene complicación, porque todo lo que les he comentado, España lo tiene. No depende de nadie y sabemos construirlo. Porque como digo yo, y no me cansaré de repetirlo, pues nosotros, pues todo lo que llega a nuestras manos, lo españolizamos. Y si no saben lo que es españolizarlo, es una manera muy fina de decir que nosotros hacemos tecnología inversa, lo copiamos y lo mejoramos. Y eso sirve para todo. Para todo. Y hasta aquí. Mira qué cortito. Soy Tony Garcés, le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud. De verdad, que Dios les bendiga. Que pasen un maravilloso día. Esto no sé cuándo saldrá. Y nada, pues... Pues... Y eso, que Dios les bendiga. Mañana más que, pues... La verdad, ni idea. Que Dios les bendiga. La verdad, pues... Como por aquí. Quasi mal, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.